Hola, te cuento que según una encuesta global de la empresa Regus, en el Perú, el 63% de las empresas ya usan redes sociales para mantenerse en contacto con sus clientes. Cifras que de seguro van a seguir aumentando. ¿Y quiénes son los responsables de gestionar esta comunicación? Pues los Community Managers. Así que, si pensabas estudiar Ciencias de la Comunicación o te interesa el Marketing, pues te cuento que acá tienes una gran oportunidad, ya que estos profesionales van a ser muy demandados. Ahora, presta atención, porque Rudy Torres, ex alumno de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USMP y actual Social Media Strategies de la Agencia de Marketing Digital Ingenia, te cuenta tres cualidades necesarias de este profesional. Número 1 El Community Manager debe saber comunicar, debe tener cultura general, debe tener sentido común. De preferencia, debe ser blogger, estar en las principales redes sociales y conocer las herramientas que ellas tienen. Debe gozar de una ortografía, debe tener conocimiento de tecnología. Número 2 Debe generar conversación, debe generar contenido de valor para que la gente siempre esté a gusto. Debe siempre decir algo nuevo y estar en contacto con el contexto actual. Número 3 El Community Manager es casi como un camaleón, debe tener distintos tonos para distintas cuentas, debes saber tratar con distintos públicos. Vas a ser un psicólogo, vas a ser un relacionista público, vas a ser un gran comunicador y un gran publicista al mismo tiempo. Así que ya sabes, si lo tuyo es el mundo de Internet y quieres convertirte en un futuro Community Manager, pues te cuento que estudiando Ciencias de la Comunicación o Marketing aquí en la USMP, vas a poder desarrollar capacidades acordes al perfil de este profesional. Por lo tanto, te recomiendo, vayas practicando. Créate un blog. Y si ya estás en alguna red social como Facebook o Twitter, entonces investiga sobre todas las aplicaciones que estas se ofrecen. Ya nos vemos.